Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. El proceso que lleva el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández en el distrito sur de Nueva York se torna complicado ya que tiene declaraciones de cuatro testigos claves para el caso que se le sigue a Hawk. La Fiscalía ha resumido estos testimonios de estos colaboradores que han dado informaciones, las cuales influirán en el juicio final, en donde declararán en la corte. El juez a cargo tomará la decisión para la sentencia, de acuerdo con las informaciones de estos colaboradores, que también tuvieron participación en el cartel de Hawk, en el traslado de droga, narcotráfico y contrabando, los cuales se encargaban de supervisar y concretar las entregas, envíos y cobros del narcotráfico, teniendo las responsabilidades en las entregas de todas estas mafias, todo un conjunto criminal, resguardando la mercancía del cartel de Hawk, dicha mercancía enviada a los Estados Unidos. El expresidente Juan Orlando Hernández se entrega a los policías que lo rodean a las puertas de su domicilio. Honduras en ese momento se convirtió en el ojo del huracán para medios nacionales e internacionales, quienes difundieron la noticia sobre el pedido de extradición en contra del exmandatario Juan Orlando Hernández por parte de los Estados Unidos. Hernández Alvarado es acusado por delitos relacionados al narcotráfico. Las autoridades hondureñas ante esto procedieron a allanar el sector de la San Ignacio, lugar de residencia del exgobernante. El 15 de febrero del mismo mes fue captado en imágenes cuando funcionarios policiales que en su momento estuvieron bajo sus órdenes, le colocaban en sus manos y pies grilletes como parte del proceso en su contra. Bueno, ya prácticamente las horas las tiene contadas. El objetivo principal es entregar a Juan Orlando Hernández a la justicia estadounidense. Bueno, el objetivo número uno es cumplir con un procedimiento que se ha hecho. Escoltado por un ejército de oficiales, salió en una caravana compuesta por varias camionetas blindadas rumbo a las instalaciones del Comando de Operaciones Cobras. Ahí permaneció bajo custodia para su posterior extradición una vez fuera concedida. Es un detenido, es una persona, es una figura pública de interés mundial, de exposición mundial. Y es histórico lo que estamos haciendo, su detención, su guardia y custodia y su próxima entrega. A través de la última audiencia, se terminó ser confidencial en las evidencias y soportes de la defensa, la cual tendrán un laxo para armar la estrategia que será expuesta para el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, en donde se pueden presentar testimonios y puedan unirse a las acusaciones que ya tienen previstas en la corte. Se pueden abrir cajas de sorpresas, las cuales sorprendan a la fiscalía y al jurado, que también tendrán parte en el veredicto final. Por otro lado, se ha comunicado que la abogada Sabrina Scholl no será parte de la defensa del expresidente, ya que ha tenido otros vínculos en la defensa de otros narcotraficantes. Juan Orlando Hernández está preso en Nueva York y en septiembre enfrentará su juicio por narcotráfico. Fue extraditado el 21 de abril de 2022. Raymond Colon, su abogado, defiende su inocencia y a un año de su aprehensión dio a conocer cuáles, según él, fueron los pecados del expresidente. Se desarrollaba una audiencia entre el juez Kevin Castle, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández y su defendido. Se solicitó que la abogada Sabrina Scholl, experta en análisis de información clasificada, no continuara fungiendo como defensora del exmandatario hondureño. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mencionó la intención de que la abogada no continuara en la defensa porque tenía conflicto de intereses, ya que Scholl representó a dos acusados por lavado de activos en pasados procesos legales, conocidos como CW1 y CW2, argumentando que podrían tener vínculos con el exmandatario. Y es que este día se citó a Hernández a la audiencia de Curcio para notificarle la intención de retirar a la abogada de su defensa en un documento que publicó la Fiscalía el 10 de febrero, indicando que empresarios y primos del hondureño Yanni y Yankel Rosenthal estuvieron vinculados con empresas de Hernández en casos de lavado de activos y por ello fueron enjuiciados en Estados Unidos. Pero no se precisó si es a ellos a quienes representó Scholl en el pasado. En algunos tuits, el periodista Matthew Russell Lee del sitio Inner City Press dio a conocer que en la audiencia de este martes se suspendería a la abogada como defensora de Juan Orlando Hernández, así como la notificación para la defensa de guardar silencio extremo en la información que se les ofrece por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. En las imágenes mostradas se observa todo el despliegue de las autoridades en el traslado del expresidente Juan Orlando Hernández, el cual ya está enfrentando cargos en el país norteamericano, así como observan el desarrollo de las fuerzas del Estado, las cuales mantuvieron un protocolo tratándose de una persona que comenzó luchando en contra de la corrupción y en contra del narcotráfico, se fue metiendo en la cueva del lobo, sin poder salir. No habrá salida ni salvación, solo estará a la disposición de la ley. Tiene que movilizarlo por la seguridad de él y del hotel y del resto. De venir a aplicar procedimientos porque le dejan una impronta a toda la comunidad nacional internacional de que Honduras está cambiando en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Se hizo lo necesario para que la actividad judicial se llevara a cabo y lo otro que la sociedad conozca. Y que también sustanciar el compromiso de Honduras con una nación, Estados Unidos. que hay un acuerdo de traición. Pero desde mi perspectiva, deberíamos tener el fortalecimiento de las instituciones que dedican a la aplicación de justicia. Anuel Zelaya trata de imponer el orden manifestando en una declaración que está en una lucha en la cual se reflejan principios para hacer de Honduras un mejor país. Sin embargo, sus palabras están en tela de juicio, ya que su honorabilidad no es de mucha credibilidad, ya que está señalado en formar parte de la corrupción, del narcotráfico y de poner al pueblo bajo normas nubladas e inseguras a través de todos sus actos. Miren, la presidenta de Honduras ha tomado una decisión muy firme. Se va a combatir el tráfico de drogas y se va a combatir también el consumo de la droga en el país. En ese sentido, si hay tráfico de drogas, entonces habrán narcotraficantes. Y si hay droga, entonces hay consumidores. En todas las drogas, no es en una sola droga. En todas las drogas. En este sentido, no apoyamos tampoco esta idea de que se empiecen a sembrar drogas como alguien lo ha propuesto. Suscríbete a la noticia de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.